¿Dónde está la gente con la mano arriba? ¡Hop! 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 ¡Ponga la mano arriba! ¡Ya lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Estoy tan contento, este es mi intento Este es Donkey Kong, pero jugando en el intento Este es mi talento, podría yo ganar Te pido el 100, pero un 50% Este es el 50% Porque para llegar al 100 Tú no estás atento El nivel de Donkey Kong recomo mi estilo Porque no lo ves si cruzamos entrevinidos Somos entrevinidos, pero es que hablas de estar atento Porque trabajaste de receptor en el intento En Santa Anita creo que queda atento Tú recepciones mis llamadas escuchándome atento Pero solo eres un tarado Hay que estar atento, pero atento del comunicado Si hubieras leído antes de la situación No tuvieras COVID dentro de tu organización Pero este rapero es un bebo de radio Porque este rapero no es comunicado en tu demora ¿Entendiste? Este es el interés Porque yo podría despedirte Yo soy el jefe de la empresa Yo soy el jefe de la empresa Entonces por lo tanto vale más tu cabeza Los de abajo son gente humilde de arriba Que trabajamos para ti pero como hormigas Trabajaban como hormigas Si algo que sí, porque se me cae el paño El imbécil recoge las vigas ¿Entendiste? No te faltes ni bien Hoy soy el perjero Jodiéndote y yo libre de fústima Este rapero solamente hace lo que crea Yo soy el de abajo Soy el que da las ideas Y si recojo las vigas No es cosa fea Que más quieres que te soy leal Pero hasta las huevas ¡Bien! ¡Óptimo! ¡Buenos! ¡Buenito! ¡Buenos! ¡Óptimo jurado! Quiero otro verdicto en 3, 2, 1 ¡Más allá! ¡Muy grande! ¡Sí tenés la B!